La unidad de la central está intacta. Es normal que sigan las discusiones políticas, ideológicas, las diferentes visiones tácticas. Eso le da vida a la clase trabajadora y al movimiento sindical. Hubo la necesidad de hacer unos ajustes en la conducción de la central, lo cual esperamos trabajar con base en un documento de seis puntos consensuado en el Comité Ejecutivo, a partir de las conclusiones del V Congreso, las declaraciones de las Juntas Nacionales y nuestro Plan de Acción Estratégico. Los retos y compromisos que tenemos, la conferencia de la OIT, el tema de la reparación de víctimas y la denuncia en el marco de la libertad sindical y los derechos humanos. Organizar el problema de la reglamentación electoral a través de un informe que presentará el director del Departamento de Organización, siendo este analizado por el Comité Ejecutivo. Y luego articular los conflictos con las otras centrales y articular la central desde una posición institucional, en la mesa de organizaciones sociales y movimientos políticos, en la búsqueda de la construcción de una agenda única que nos permita interlocutar con el gobierno y con los empleadores en los escenarios naturales, abriéndonos pasos a la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo alternativo, democrático, con justicia social, donde lo fundamental sea recuperar el ser humano y la dignidad.